Pues buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos al segundo tutorial de Imperator Rome. En el vídeo de hoy vamos a ver nociones básicas sobre la economía y sobre cómo hacer dinero. El dinero es muy importante, es básicamente lo más importante de Imperator Rome. Cuanto más dinero tengas, más te vas a poder permitir tener más tropas, conquistar más y seguir generando dinero. Esos ciclos de los juegos de Paradox que es básicamente generar dinero. Generar dinero para tener más tropas, para poder generar dinero para tener más tropas y seguir conquistando más y más y más. Lo que se llama un efecto un poco bola de nieve. Entonces, siendo que esto es tan importante, hay que tener bien claro de dónde vienen estos dineros, estas tres capas de ingresos que son los impuestos, el comercio y los tributos. Todas las capas son buenas en Imperator Rome, no diría que hay distintas fases para ir teniendo unas y otras. Y todas son, o sea, puedes confiar tu economía a cualquiera de ellas o un poco hacer un mix, ¿no? No diría que hay una forma clave o meta de jugar cualquiera de ellas. Y con los recientes cambios a las tecnologías puedes hacer un poquito las que quieras. En primer lugar están los impuestos. Los impuestos es básicamente la población dándote dinero. Son aquellas poblaciones como, por ejemplo, las personas libres. Veis que nos generan dinero por impuestos. O los miembros de las tribus o los esclavos, ¿vale? Cuantos más tengamos de estas poblaciones, más dinero vamos a tener. Entonces, estas personas en nuestro país nos están dando dinero directamente, ¿vale? Queremos tener más y más para seguir generando impuestos. En este sentido, ¿qué podemos hacer para generar más impuestos? Pues claramente conquistar. Una vez tengamos a ciertos nuevos territorios, por ejemplo, en este caso hemos tomado contrasecidas a estas provincias, estas personas pertenecen a otra cultura. Entonces, lo que vamos a querer hacer para que empiecen a darnos más dinero es vernos a ellos. Y en este caso, pues, buscar qué cultura está por aquí. En este caso creo que son frigios de algún tipo. Estos son cibelénicos, ¿no? O cibélicos, no sé exactamente cómo se dicen. Pues nos vendríamos a la cultura, los buscaríamos, pues yo qué sé, los frigios, ¿no? Que podemos ver que son bastante población y les daríamos derechos, ¿vale? Les daríamos derechos para poder ser ciudadanos, personas libres o un poco lo que queramos. Estas personas, poco a poco, pues, pasan a ser parte de nuestro país y pasan a generarnos más dinero. Bueno, aparte, ¿cómo aumentamos todavía más los ingresos que generamos? Pues nos venimos a las tecnologías. Y en las tecnologías cívicas hay un montón de tecnologías que nos van a dar bonus por impuestos nacionales. Vamos a querer sacar estos bonus continuamente para obtener más y más dinero por impuestos. Así que esta es una de las fuentes básicas de generar dinero en Imperator Rumi. La siguiente es el comercio. El comercio es más para jugar hacia arriba, más para aquellos países que no quieren expandirse tanto. Básicamente con el comercio lo que queremos hacer es establecer rutas comerciales y traer aquellos bienes comerciales que más dinero nos den. Para sacar más rutas comerciales tenemos que generar tropas como ciertas poblaciones que nos den límite de rutas de importación. También podemos hacer, si no me equivoco, atraer inversiones empresariales en nuestra capital, por ejemplo. Lo cual nos va a dar más rutas todavía. Y luego también hay algunos edificios como, si no me equivoco, el mercado. Aquí está. Que veis que nos va a dar más rutas comerciales en porcentaje. O sea, cuantos más mercados tengamos, más rutas comerciales acabaremos generando. Esto es algo que se puede microgestionar bastante. En cada provincia puedes tener distintas rutas comerciales en tu capital. Existe la posibilidad de tenerlas. Si tienes un gobernador, por ejemplo, en este caso hay un gobernador, él va a querer poner la ruta comercial que más le interese a él. Pero tú te puedes venir aquí y decirle básicamente cuál quieres colocar. Aparte, hay otras formas de aumentar estas rutas comerciales. Nos podemos venir a la diplomacia y ponernos en una postura mercantil. Vamos a generar más dinero por el comercio. Podemos venirnos a la economía y tocar los valores de comercio también. Y también podemos venirnos a la pestaña de intercambios comerciales. Que esto está en el resumen de comercio. Y aceptar todo el comercio. Que esto va a aceptar automáticamente todas las rutas comerciales que te esté proponiendo la IA. Que esto también te va a generar dinero. Finalmente, nos podemos venir, por supuesto, a las leyes. Y también podemos tocar leyes sobre los impuestos, leyes sobre el comercio, etc. Igualmente con la tecnología. Nos podemos venir aquí a buscar más rutas de importación. Nos podemos venir a buscar más ingresos por comercio, etc. O sea, esto ya es un poco ir personalizando tu país. Según como lo quieras orientar. Finalmente, la última fuente de dinero son los tributos. Esto es algo que, por ejemplo, no se suele confiar demasiado en los juegos de Paradox tradicionalmente. Pero el Imperator Rome es una fuente de dinero muy, muy, muy fiable. Y es que hay muchos países que son enanos. Nos podemos venir, por ejemplo, aquí a la costa un poco del Levante. Esos típicos países de Sidón, Biblos, etc. Son países muy, muy pequeños que simplemente se dedican a crecer hacia arriba porque nunca jamás se van a expandir. No van a tener esa posibilidad. Así que es muy recomendable establecerlos como estados tributarios. Todos los que podamos por el mundo. De hecho, no ocupan ningún tipo de casilla de relaciones diplomáticas. Tenemos que establecer todos los estados tributarios en aquellos mini países que haya. Esta partida está un poco avanzada, entonces quizá no hay demasiados. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el EA también. Fijaros que el EA, por ejemplo, tiene cuatro rutas comerciales. Este es un país que no quiere estar en el tributario. En esta partida yo ahora mismo buscaría hacer un estado tributario con este EA. Entonces, la idea es que tienes un montón de estados tributarios que son muy pequeñitos. No van a tener tropas, nunca se van a querer revelar hacia ti. Y lo que te vas haciendo es subir los tributos. Que, como veis, nos va a generar más ingresos por los vasallos. Entonces, una fuente muy, muy clave de hacer dinero en Imperator Rome es hacer estados tributarios por todas partes, por todo el mundo. Subirle los impuestos y, básicamente, que sean una granja de dinero. Te van a estar generando dinero continuamente. Entonces, como veis, y por supuesto, también en las tecnologías podemos buscar aquellas que nos den más ingresos para los vasallos, que también las habrá. Creo que esto está en oratoria, si no me equivoco, efectivamente. Pero aquí tenemos, como veis, más ingresos por tributo, ¿no? En esta, por ejemplo, de protección agresiva. Entonces, hay un montonazo, ¿no? Y algo que te da muy bien Imperator Rome es, precisamente, estas opciones de generar dinero de distintas maneras. Entonces, mi consejo sería el siguiente, ¿vale? En primer lugar, siempre tratar de expandirte, obviamente. Y cuando te expandas, es muy recomendable, más que tratar de asimilar las culturas, que es otra opción que tienes en Imperator Rome, creo que no sale muy a cuenta. Lo que más te sale a cuenta es venirte a la cultura y tratar de aceptar aquellas culturas que tengan mucha población, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que los frigios no aparecen en Tracia como una cultura aceptada. La he aceptado para que pasen a ser parte de la población y empiecen a generar más dinero y otro tipo de recursos. Eso está quedándolo con distintos bonuses, ¿no? Eso es un poco la vía de conquista, la vía de crecer hacia arriba sería un poco más el comercio, con distintos bienes de comercio y tal. Y los tributos, que siempre estará bien ir estableciéndolos. Nada más, chicos, espero que os resulte de interés este vídeo para tener unas raciones básicas sobre cómo funciona la economía en Imperator Rome. Espero que os resulte de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.